El programa número uno de Estilo de Vida está de regreso. 320 programas con más de 48 millones de views. Más de 15.000 notas con lo más relevante de la información. Un récord de un millón de views en solo tres días. Más de 3.000 recomendaciones de lugares y sitios de interés. Más de 1.000 eventos exclusivos. Las mejores marcas. La celebridad es top del momento. Y los temas más virales y relevantes. Con uno de los hosts más carismáticos de la televisión mexicana. Fernando del Solar. Estilo de FMews está de regreso. 4 de junio de 2021. A través de Facebook y YouTube oficial de Estilo de F. ¡Arrancamos!